¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien. Y nada, es jueves y hay que recoger este Recipe for Disaster, un simulador de gestión que representa el entorno trepidante, lleno de drama, de una cocina y un comedor profesional. Crea el restaurante de tus sueños, elabora recetas y menús, gestiona tu plantilla mientras te enfrentas a situaciones desastrosas. Pueden ser incendios, como cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Así que nada, sed felices y no olvidéis odiar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!